Hola amigos y amigas, hoy os quería enseñar, bueno pues que vengo del jardín y he estado recolectando un poquito de lavanda, y digo un poquito porque tengo un madorral enorme, inmenso, no sé, he cogido nada, un esquilita, lo he cortado y bueno, este es el resultado de lo que he cortado, al arbusto en realidad casi que no se le nota nada, y bueno, aparte de la lavanda también he cogido, hoy he estado de recolecta, un poquito de romero, tengo intención de preparar unos macerados y unas tinturas pues para aprovechar sus cualidades cosméticas y bueno, y aromáticas, porque es que esto huele, ha sido dejarlo aquí, preparar la cámara y cuando hay vuelta a entrar todo, todo el comedor, bueno es una pasada, lo bien que huele y la sensación que deja. Hoy vamos a hablar concretamente de la lavanda y en el siguiente vídeo ya os comentaré más detalladamente todo lo referente al romero. La lavanda es un gran antiséptico, es desinfectante, es descongestionante, desinflama, calma, relaja, entonces, bueno, con todas esas propiedades tan beneficiosas para la piel, pues no puede faltarnos nuestro macerado o nuestra tintura. Con ello lo que vamos a conseguir son dos métodos distintos de extracción de esas propiedades y todas esas propiedades pues las podemos aprovechar en nuestros tratamientos naturales caseros. Por ejemplo, podemos hacer con el alcohol un agua de colonia, podemos emplearlo como un ingrediente en algún ambientador así natural y ecológico que hagamos. Incluso poner el alcohol este en un spray e ir rociando pues la casa para poderla dejarla con un ambiente más limpio, más relajado y digo limpio porque al ser antiséptica ayuda a eliminar esas bacterias que estén en el ambiente. En el caso del aceite pues se puede usar tanto de manera directa para hacer un masaje o una aplicación concreta como diluirlo en un baño relajante al final del día. También se pueden usar cualquiera de los dos como ingredientes en cremas caseras. Así que como podéis ver le podemos dar muchas utilidades. Vamos a empezar por realizar primero una tintura alcohólica. Necesitamos un bote que esté limpio evidentemente, unas tijeritas y nuestra lavanda. De la lavanda vamos a usar lo que es la flor y o bien lo echamos directamente o que no es muy mala idea, es estupenda, es cortarla a trocitos para que haya más superficie y que suerte su principio activo o dejarla en un mortero y luego la trituraríamos un poquitín. Otro método que podemos usar es el de la mano. Se coge de un extremo y se tira y también van saliendo solas. Usaremos, como veis, la parte de las flores. Aunque os tengo que decir que la variedad de lavanda que tengo, ahora que está en flor, huele sobre todo a la flor, pero cuando no tiene flor, la planta entera huele. O sea, el tallo, las hojas, todo, es una maravilla. Es pasar por allí, porque lo tengo en una bajadita del camino, es pasar por allí y hacerle así, tirar un poquito de las hojas y ya te vas toda la mañana con ese olor a lavanda. Con este gesto lo que vamos a conseguir es que al sacar la planta le sea muchísimo más fácil sacar todos sus aceites esenciales. Vamos a llenar con las flores nuestro envase y están sueltas. No tenéis que previsar ni nada porque ya bastante ocupan, ya bastante poco ocupan en haberlas troceado tanto. Y ahora el alcohol que vamos a usar es de 40 grados. Como no tengo, bueno, como no tengo de 40 grados, lo que tenemos es vodka, pero bueno, esto nos va a salir más barato. Alcohol de desinfectar, el que se compra en la farmacia o en cualquier supermercado, el de 96 grados, lo vamos a rebajar con agua destilada hasta conseguir los 40 grados de alcohol que queremos. Vamos a coger un vaso, lo taramos y añadiremos 44 gramos de alcohol de desinfectar heridas. Lo vamos a tarar y ahora de agua destilada 56. De esta manera hemos conseguido rebajar el alcohol a esta graduación y nos sale muchísimo más económico. Vamos a ir rellenando el vasito de flores hasta que esté completamente cubierto. Bueno, a mí me han cabido casi 200 gramos o 200 mililitros del alcohol, pero irá en función del envase que escojáis. De un envase que escojáis, que a ver, que podéis hacer una proporción si tenéis un envase así de grande y queréis hacer solo esta cantidad, hasta cubrir las flores. Lo vamos a dejar macerar unos 4 o 5 días, iremos agitando suavemente. Y el lugar, el mejor lugar, pues como siempre, un oscurito que no lo afecte ni el calor ni los rayos del sol. Pasados estos 4 o 5 días tendríamos nuestro macerado en alcohol ya preparado. Pero, si lo dejamos más días, pues tendrá muchísimo más aroma y muchas más esencias. Otra manera de potenciarlo también es coger las flores, colarlo, exprimirlo bien y poner nuevas. Vamos, que tenemos estas dos opciones, o bien prolongar el tiempo de maceración en alcohol o cambiarle las flores por unas nuevas para que suelten su sustancia y se quede más concentrado aquí. ¿Cómo lo vamos a guardar? Bueno, siempre colado, no puede quedar ningún tipo de planta dentro, sino podría ser que no nos acabara de durar el tiempo que nos puede llegar a durar. Y lo tenemos que dejar filtrado, ya sea con una gasa o con un filtro de estos de cafetera y envasarlo en un botecito de cristal, es la mejor opción. Y siempre se recomienda de color ámbar, oscuro, topacio. Pero bueno, que si lo vais a guardar en un lugar oscuro, el envase puede ser transparente completamente, que no pasa nada. Pues ya está, este sería el primer método de extracción. Pasamos ahora a la maceración en aceite. Y vamos a hacer exactamente la misma operación. Cogemos la parte de las flores, que es lo que nos interesa a nosotros, y le vamos a dar un golpecito así con el mortero también. Y de flores aquí vamos a poner muchísima menos cantidad. Nuestro envase nos va a hacer de guía y es una tercera parte de la planta, que la vamos a presionar así ligeramente, porque ya está troceada. Pues un tercio de planta y el resto lo vamos a rellenar con el aceite que hayamos escogido. Yo voy a usar aceite de almendras porque suelo usar mucho aceite de oliva virgen extra. Me encanta y aparte el precio me gusta muchísimo más porque es más barato que cualquiera de los otros. Sus propiedades estupendas, ya os las he comentado en algún que otro vídeo. Tiene una afinidad con la piel increíble. Tiene unos lípidos muy parecidos a los de la epidermis, así que la afinidad es máxima y llega a entrar y a penetrar en tapas profundas como ningún otro. Pero bueno, en este caso me decanto con el de almendras porque es el que menos se lo tiene. También, porque el de oliva me lo enmascararía bastante con el de la lavanda, así que prefiero que predomine el de la lavanda. Le echaré el de almendras y, bueno, básicamente ese es el motivo por que uso el de almendras. Si no, probablemente usaría el de oliva. Y bueno, pues vamos a acabar de llevar nuestro envase. Y ya estaría preparado. Lo voy a meter así para adentro. Con el aceite nos pasaría exactamente igual que con el preparado que hemos hecho anteriormente con el alcohol. ¿Qué queremos que esté más fuerte de aroma y de sustancia y de sus principios activos? Bueno, pues pasada a la primera maceración, se cuela, se filtra, se desecha la parte floral ya usada y podríamos añadir nuevas flores. Aquí otro método es dejar que estas flores así, que están, bueno, la flor está de color lila y lo que aguanta los pétalos es verde. Cuando tome un color así como dorado, sería sustituirlo por flores nuevas. Y seguiríamos teniendo, pues también una concentración más elevada. Bueno, con este aceite, ¿qué podemos hacer? Ahora mismo no tiene aroma a lavanda, pero bueno, es un aceite estupendo y buenísimo de almendras, que para las que reseca y para las manos así un poquito, que trabajan, ¿no? Bueno, pues nos viene muy bien. ¿Cómo lo vamos a dejar macerar? Busco la tapa. Yo dejo macerar mis oleatos 40 días a sol y sombra. Y el a sol y sombra es entre comillas. A sol y sombra porque es la manera más rápida y fácil de decir, pero no lo dejo al sol. Ningún ingrediente, ningún macerado lo dejo al sol, porque nunca tienes la certeza de si es fotosensible o no. Es decir, si se te va a degradar con la luz sola, con los rayos ultravioletas o no. Con lo cual, esto lo dejo al exterior, forrado con papel de plata, con papel de periódico, con una bolsa, con un trapo, con lo que tengáis más a mano. Y el a sol y sombra vendría a ser que los rayos del sol, que el calor del sol haga el efecto de dilatación de la planta, que suelte su sustancia y todos sus beneficios que los deje ahí en el aceite. Y la sombra, que sería el fresquito de la noche, hace el efecto contrario a la dilatación. Se contrae la planta y también nos ayuda a que suelte más sustancia activa. Pues nada, pasado el tiempo de maceración, se filtra, se guarda en un envase, así en un lugar oscurito. Y lo podemos usar para nuestras cremas, como decía antes, uso directo, masajes, ambientadores. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que le saquéis muchísimo partido y que disfrutéis de la naturaleza y de todos los encuentros que podemos preparar gracias a ella. Nos vemos pronto. Hasta luego.